Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. La maestría en digitalización conjuga la creatividad con los conocimientos y habilidades en tecnologías y negocios, haciendo énfasis en el desempeño en medios digitales. El egresado de la maestría en digitalización posee conocimientos y habilidades para laborar creativamente en los medios digitales que abarcan desde libros electrónicos hasta redes sociales, utilizando tecnologías, plataformas y datos que se pueden difundir globalmente. La maestría en digitalización tiene cuatro menciones. Periodismo digital, gobierno electrónico y nuevos medios, planificación y gestión de proyectos empresariales e influencer profesional. Pueden recibir más información sobre nuestros programas académicos y sus menciones simplemente llenando el formulario que aparece a continuación. Pueden recibir más información sobre nuestros programas académicos.